Rebelde, fiestera, dueña de una impresionante riqueza cultural y hogar de algunos de los bosques más biodiversos del mundo. Centroamérica es muy joven, no solo en espíritu, sino geológicamente. Emergió del océano mucho tiempo después que las dos masas continentales que la delimitan. Durante la Guerra Fría, Centroamérica fue un territorio estratégico para Estados Unidos. Abrió escuelas de entrenamiento, introdujo una cantidad masiva de armas y popularizó la tortura. La violencia, sin embargo, no ha terminado aún. Las poblaciones que emigraron al sur de Estados Unidos para escapar del infierno fueron deportadas años después. Y al llegar a Centroamérica, muchos jóvenes se incorporaron a las pandillas y al crimen organizado, que hoy en día siguen diezmando este territorio. A pesar de la relativa independencia que estos países han conquistado, el saqueo continúa con prácticas extractivistas como la minería, las hidroeléctricas, la industria petrolera y un turismo tan descontrolado que pone en riesgo sus hermosos humedales, sus arrecifes de coral y sus selvas. Se trata de comprender que más que la suma de los pequeños países que conforman la franja territorial entre el norte y el sur de nuestro continente, Centroamérica es una unidad heterogénea, configurada a través de fronteras culturales, ambientales, sociales y lingüísticas muy porosas. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos en el programa de la revista de la Universidad. Estoy ojeando nuestro número sobre Centroamérica. Tengo aquí a uno de nuestros colaboradores, artífice del mapa de Centroamérica que publicamos en esta edición. Lo vamos a ver al rato en ilustración de este programa. Seguramente ustedes lo conocen. Es nuestro amigo, colaborador y admirado, Luis Rodríguez, de la República, hermana República de Panamá. Y más y menos que de la Ciudad de Panamá también. Están igual que nosotros con la República Mexicana y la Ciudad de México. Estamos pensando en renombrar un poco las capitales. Es biólogo, cartógrafo, traductor y programador de computadoras. Has hecho varios mapas, trabajas haciendo mapas, eres coeditor de Almanaque Azul. Almanaque Azul es un guía de viajes alternativo de Panamá, donde también has hecho mapeo colaborativo en comunidades. Has trabajado como oficial de radio en los barcos de Greenpeace por muchos años. Recientemente no te has embarcado. Hemos logrado atraparte en esta ciudad. A ver cuánto tiempo logramos tenerte quieto y no surcando los mares de la Antártida. Pues eres el cartógrafo, digamos, oficial de la revista. Has hecho muchos mapas para nosotros. Eso ha quedado ocurriendo, sí. Yo creo que los que ven este programa se han de reconocer. Los que siguen en este programa se habrán dado cuenta que te tenemos muchas veces como invitado y que además hay una gran fascinación por los mapas. Y me parece curioso. Fíjate que estuve pensando de dónde puede venir esta fascinación, de las coordenadas como espaciotemporales que nos sirven para situarnos en algún lugar, ¿no? ¿Dónde estamos pues hoy en este lugar? El reloj me angustia mucho. El reloj no me gusta. Siento que o estoy correteada o tengo prisa o se me acaba el tiempo o nada. Vamos inexorablemente hacia la muerte. El espacio a veces siento que es un poco menos amenazante. Y sobre todo cada que pienso en un lugar me remite un mapa. Y esto me parece paradójico porque si voy a ir de visita a un país que no conozco, casi siempre voy a un mapa a ver pues dónde está, quiénes son sus vecinos. Pero cuando voy al tal país nunca veo ese mapa. En realidad veo caras de personas, veo colores, pruebo cocina, veo calles, pero el mapa en sí es una construcción mental, no es el país en sí. Es una abstracción que en realidad no existe y que al final nos sitúa. Bueno, yo siento que me sitúa perfectamente. O sea, si tengo el lugar al que voy, lo puedo representar en el mapa del mundo, tengo la impresión que decía dónde voy. ¿Te parece algo? Bueno, es que nosotros tenemos que hacernos como una idea de dónde estamos. Es como un invento mental, ¿no? Podríamos decir un cuento, una narrativa. Entonces a lo mejor un mapa nos ayuda como a inventarnos eso, ¿no? Porque sí existe una realidad objetiva, pero en realidad la realidad está toda dentro de nuestra cabeza, ¿no? O sea, cuando llegamos a un lugar, cómo lo vemos, cómo lo sentimos. Nuestra idea de ese lugar es un cuento que nos echamos, ¿no? Digo yo. Entonces a lo mejor el mapa para nuestra generación, al menos. O sea, yo siempre me pregunto, porque yo crecí con mapas de papel. Yo no sé si para la gente más joven todavía los mapas tendrán el mismo significado. No sé. Usamos tanto el Google Maps, ahora sí que incluso para llegar a los... Antes, de hecho, teníamos una abstracción para las calles. Ah, pues va a la derecha, agarra un anillo periférico. O sea, estoy hablando aquí para la Ciudad de México. Pero Google Maps está viendo una ventanita de la realidad, ¿no? O sea, una ventanita que se va moviendo, no sé qué. O sea, esta visión panorámica, que es de la que estamos hablando. Sí, desde arriba, que puedes ver los mares, le puedes ver... Eso no sé si tanto. O sea, usamos más mapas que nunca. Todos tenemos mapas en el bolsillo. Mapas súper avanzados, ¿verdad? Pero será igual, no sé. Para mí el Atlas, o sea, yo me acuerdo del Atlas, que era este libro, que era un mamotreto así importante, ¿verdad? Y buscar como que, ah, la parte del país que estábamos buscando era como una cuestión superfísica, ¿no? No sé. A mí me siguen gustando los mapas de papel mucho, por lo que me gusta que la revista me encargue mapas, porque sé que los voy a ver en papel. Esos mapas así estáticos que no se mueven, no aparecen ni desaparecen nada. Eso es lo que más me gusta. Fíjate que yo sí soy más de Google Earth. Me fascina ir buscando como los caminitos, ir buscando las montañas. O sea, verlos realmente desde arriba y poder ir acercando y ver cómo cambia la orografía, la altura. O sea, en fin. A mí sí me gusta que sea dinámico, pero bueno, digamos, mapas al fin. Este es un mapa de papel. Digo, lo podemos encontrar en la web, lo podemos encontrar en la revista, lo podemos encontrar en tu sitio. Pero a ver, cuando te pedimos un mapa de Centroamérica, de hecho, cuando preparamos el número de Centroamérica, ¿qué fue lo primero que yo hice? Igual que cuando hicimos el mapa, cuando hicimos el número del Caribe, es ir a ver un mapa en Internet, en mi caso, en Google, de Centroamérica. Exactamente qué países, qué forma tiene. O sea, como de inmediatamente quiero situarme de qué Centroamérica. ¿Tú qué fue lo primero que imaginaste cuando te pedimos un mapa de Centroamérica? ¿Y qué fue lo que salió al final? Digamos, ¿qué pensaste al principio y qué salió al final? Bueno, este mapa lo conseguimos entre dos. Este fue un trabajo entre dos personas, entre Gabriela Fener, que es una geógrafa de Chiapas, con la cual estamos juntos en una colectiva que se llama la Colectiva Cartográfica de los Sures Globales, en la cual hemos pensado. De hecho, como no pudimos invitarle al programa, me puse mi camisa chapaneca. Para compensar. Pues nosotros, en esta colectiva, que somos varios, hemos pensado mucho sobre Centroamérica y mapas y no sé qué. Es algo que, más que nada, eso es lo que hacemos, pura reflexión entre nosotros. Entonces, lo primero que hicimos fue sentarnos, Gabriela y yo, y imaginar primero qué queríamos contar con el mapa, porque el mapa es una herramienta narrativa. Eso es principalmente lo que es. Olvidemos toda esa historia del mapa como cuestión objetiva o técnica científica, etcétera. Sí lo puede ser, pero siempre es un cuento que estamos contando desde una perspectiva. Entonces, fue, ¿qué queremos contar sobre Centroamérica? Así fue como comenzó el mapa. Y pues queríamos hablar de movilidad, queríamos hablar de qué es Centroamérica para nosotros, dónde comienza, dónde termina. Queríamos hablar de seres vivos, humanos y no humanos. Originalmente yo quería hablar de comida, también. Pero bueno, hicimos la lista de lo que queríamos contar, más o menos cuál era nuestra historia y ese fue el fundamento de lo que hicimos. Desde ahí comenzaba la cosa. ¿Cuál era el cuento que queríamos contar? A ver, se llama mapa político. Es el que casi siempre, el primero que consulto cuando quiero ver los diferentes países de África, países de África, o sea, quiero ver las fronteras, ¿no? Entonces se llama mapa político al mapa que indica los límites de Estado y otras, digamos, entidades administrativas, reconocidas, digamos, por una instancia superior mundial. Advierto que tú decidiste no marcar fronteras. ¿Por qué? Muy súper intencionalmente decidimos no marcar fronteras. ¿Por qué intencional y por qué decisión? Porque efectivamente estamos súper programados, aquellos de nosotros que crecemos en estados, que somos la casi totalidad de la humanidad, a entender el mundo así, países, fronteras. Yo soy de Panamá, tú eres de México, ¿no? Todo eso es como una cosa que tenemos ahí en el cerebro reptil, ¿no? Nos cuesta mucho verlo de otra manera. Entonces, hacemos un trabajo intencional de borrar esas fronteras porque realmente yo pienso, como ecologista y ciudadanos del siglo XXI, que las fronteras son un poco problemáticas, son muy problemáticas. Entonces, queríamos también ver a Centroamérica, no como estos países que comienzan en Guatemala y terminen en Panamá, sino más como este espacio, digamos, más geográfico, ¿no? Es que también cuando decimos mapa político y mapa físico, todos los mapas son políticos, ¿no? Entendemos eso. ¿Qué iba a decir? Entonces, ¿no es político? De hecho, lo que estás tomando aquí es una decisión política. Por supuesto que sí, claro. Entonces, sí queríamos hacer esto de borrar las fronteras, pero bueno, lo matizamos un poquito porque si ves el mapa, aparecen las capitales de estos estados en una letra un poquito más grande que las capitales de los estados de México que forman parte de Centroamérica. Es lo que te iba a decir. Ahorita dijiste de este espacio que comienza en Guatemala, pero aquí en este mapa, finalmente, que no es el mapa político habitual, pero es totalmente político, incluyes muchas ciudades mexicanas. Claro, comenzamos en el Istmo de Tehuantepec, que a nosotros nos parece natural que ahí sea donde comienza esta cosa que le llamamos Centroamérica, que obviamente hablar de Centroamérica también es un invento. ¿Por qué empieza ahí? Y está Campeche, y está la península de Yucatán. Pues porque culturalmente, geográficamente, nos parece que de allá para acá como que hay algo que nos une, ¿no? Y eso era más del lado de Gabriela como chiapaneca, ella está clarita en que Chiapas forma parte de Centroamérica. Y hay varias cositas de Chiapas que parecen más Centroamérica. Por ese lado, yo quería hablar también de la comida, porque yo estoy muy consciente del tema de la tortilla y el arroz y los frijoles y el plátano, y cómo esas cosas van demarcando ciertos grupillos culturales de gente, ¿sabes? Pero bueno, no nos cupo eso en el mapa. Lo que iba a preguntar es por cuestión de cupo. De hecho, el nombre de las ciudades también es muy problemático, porque decidieron no poner un punto donde están las ciudades, sino nada más los nombres. ¿Por qué? O sea, en realidad, el problema del mapa, igual podemos hablar también de este reto, es el tamaño. Claro, porque la revista es de este tamaño solamente. Entonces, y sí teníamos ganas de meterle mucho detalle, porque otros mapas que he hecho para la revista son mucho más simples. En este queríamos meter mucho detalle, pero es un reto en este tamañito, ¿verdad? Pero, digo, una vez más, ¿tú crees que en un mapa para ser completo, podríamos hacer un mapa completo en tamaño 1-1 real? O sea, ¿dónde tendría que ser el tamaño Centroamérica? O ni ahí cabe todo lo que queremos poner en un mapa. No, para nada. Imagínate que te puedes hacer un mapa de ciudad universitaria y lo puedes hacer a tamaño natural, ¿no? ¿Verdad? Pues no cabe todo ahí, porque ahí tú tienes siempre que decir qué es lo que no vas a poner en el mapa, ¿sabes? No cabe todo. A lo mejor no puedes poner los nombres de todos los sindicatos, por ejemplo. Por ejemplo, ni a qué huelen las cosas, ni qué tipo de suelo hay ahí, ni qué animales pasan o viven, o qué plantas, ¿sabes? El aire, también estamos hablando de tres dimensiones, ¿verdad? Entonces, está la superficie, que es donde los humanos nos movemos, pero hay otras cosas para arriba y para abajo también. Entonces, siempre al hacer un mapa, tú estás decidiendo qué es lo que no vas a poner. Y no te puedes, digo, como creador, no te puedes enamorar de nada. Dices que, wow, esto le pasé tres días preparando esto y ahora lo vamos a tener que sacar porque no cabe. Bueno, los escritores tenemos cierta costumbre de escribir páginas y páginas y luego de eso no queda nada. El editor dice, no, no, todos estos, este capítulo creo que no sirve y a la basura. Lo mismo pasa con eso, ¿no? Y es un trabajo de hormiga, realmente esta cosa de los mapas y no tienes, digo, debido a los tiempos de la revista, tampoco es que teníamos tanto tiempo para hacerlo. Ese mapa tomó un poquito más de un mes hacerlo. Pero a ver, regresemos, ya nos vamos a corte, pero regresemos al asunto de los nombres de las ciudades que escogiste. Que para empezar escoge ciertos nombres y otros no. También sería interesante saber por qué. O sea, están las capitales, pero no solamente. Y también el hecho de que no hay un punto que nos indique dónde es. El hecho del tamaño del mapa, como es chico, cuando lees ciudad de Guatemala, pues abarca casi, no sé, una buena parte del territorio. ¿Qué parte de eso es la ciudad? Mira, aquí estamos en Ciudad de México, ¿verdad? Entonces, cuando representamos Ciudad de México, siempre estamos dibujando este límite que hace como una especie, no sé qué forma, como un triangulito de lo que era el Distrito Federal, ¿verdad? Eso es completamente, o sea, arbitrario, ¿sabes? Porque estamos en un valle donde compartimos con otro montón de millones de personas que están en el Estado de México. Entonces, es como que, bueno, no sé, eso de poner esa división es como muy artificial. Y aparte de eso, pues, la tipografía funciona como un punto, más o menos. Entonces, las ciudades son unas cosas que, ¿sabes? No tienen necesariamente un principio y final, no está tan claro. Entonces, nos gustaba más poner las ciudades así con tipografía, más que con un círculo, ¿sabes? Sí. Vámonos a corte y vamos a hablar de otros detalles, me parece muy interesantes, y de decisiones que se toman para hacer un mapa como estos. No se vayan, aprovechen el tiempo para consultar algunos mapas y reflexionar en qué hay en un mapa, qué debería de haber, qué no hay, ¿no? ¿Qué mapa les parece que representa mejor lo que hay en un territorio? ¿Qué mapa los permite orientarse mejor? Y nos vemos después de este pequeño corte. Estamos de regreso con Mir Rodríguez, hablando del mapa que hizo con Gabriela Fener para la revista La Universidad. Ellos nos querían contar, ambos centroamericanos, una mujer de Chiapas y un hombre de Panamá nos quieren contar algo sobre Centroamérica a través de un mapa. Vemos en este mapa, reconocemos una masa continental, bueno, estamos acostumbrados a ver que eso es tierra, bordeado de mar, ¿no? El mar hasta eso está azul, hasta ahí estamos más o menos como dentro de las normas convencionales, las convenciones, y vemos monitos, vemos unos dibujitos, vemos dibujitos y vemos animalitos. Entonces, y rutas, hay algunas rutas, ¿no? Entonces, empecemos por los animales, para cambiar un poco que el hombre siempre, ¿no? Que los seres humanos siempre primero, vamos a poner primero a los animales, que muchas veces estaban en el territorio incluso antes que nosotros, como homos. ¿Por qué decidiste? O sea, pusiste de animales a la gaviota de Sabine, al gavilán langostero, y a la tortuga Baula. Número uno, ¿por qué decidiste poner animales en vez de, por ejemplo, flujos de dinero o de drogas? Y, ¿por qué sí? O sea, si así va a ser flujos, inmigración, hay también flujos de muchísimas cosas. Y, ¿por qué estos en particular que, de hecho, yo no conozco, o sea, cuando lo estuve que ir a buscar para ver qué cara tenía? Bueno, mira, eso era otra frontera que queríamos borrar. También esa es otra frontera que usamos mucho, la de los animales humanos y los animales no humanos, ¿ya? Entonces, más en estos tiempos creo que hay que salir un poco de esa división moderna entre naturaleza y cultura, naturaleza y humano, sociedad y naturaleza, yo qué sé, ¿no? Entonces, pues es un juego en esa dirección. Entonces, pongamos animales y animales no humanos. Y las plantas también las podríamos poner, pero no las pusimos. Entonces, sabemos que Centroamérica, una de las características de Centroamérica es que es como un caminito, ¿no? Es más bien longitudinal y un lugar por donde pasan cosas, ¿no? De un lugar para otro, incluyendo muchas aves y animales. Bueno, en Panamá tenemos un periodo en el que sabemos que empiezan a llegar todos a estas aves migratorias y que en la ciudad de Panamá y en toda la República aparecen un montón de aves diferentes, ¿no? Entonces, eso de las aves que pasan por aquí es algo muy importante en Centroamérica. O sea, ¿cualquier ciudadano se percata de ello? ¿O sea, tiene conciencia de ello? Porque por aquí también pasan aves migratorias, pero no estoy segura que todos tenemos conciencia de ello, porque estamos avasallados por el tráfico, los edificios. Y yo creo que subir 2.500 metros para seguir adelante no tiene como tanto sentido. Creo que las aves pasan más por allá abajito, ¿no? En otras ciudades también no siento siempre forzosamente una conciencia. ¿Aquí sí? En Panamá un poquito más, creo que también como estamos frente al mar, pues por ahí pasan un montón, ¿no? Y ahora que estaba en Panamá recientemente sí me di cuenta que allá en el trópico y en estos lugares a nivel del mar está como la naturaleza un poquito más cerca, ¿no? Que acá en la Ciudad de México también, digo. Pero bueno, allá es como más parte de eso. Quizás un poquito de la cuestión centroamericana. Entonces, ¿por qué escogimos a esas especies animales en particular? Porque la ruta era bonita, porque nos gustaba cómo se movían, ¿no? Era una cuestión bastante oportunista y también que era fácil conseguir la ruta, ¿ya? Para las aves migratorias, pues hay una fuente de datos, que es la sociedad Dubón, que fue fácil conseguirla. Para la tortuga no fue tan fácil conseguirla. Esa ruta específica de una tortuga específica que tenía un marcador satelital y sabíamos por dónde pasaba. Entonces, fue una cosa totalmente oportunista. Entonces, los humanos... Pero oportunista que la escogiste porque entonces quería, representaba el movimiento también de otros animales quizás. O sea, era como la bandera de la migración animal. Pues sí, queríamos otro animal que no fuera ave, que no fuera mamífero tampoco, porque ya estábamos nosotros los mamíferos representados. Estábamos los mamíferos representados a través de los humanos y pues que estuvieran en el Caribe. Entonces, la tortuga va a hablar, ¿no? Y las tortugas son súper importantes. Están todas en peligro de extensión. Entonces, pues está bueno que estuvieran ahí, presentes. Y me gusta también, aparte que me gustan mucho las tortugas, advierto en lo que estás diciendo que también hay un criterio estético. Pues sí, claro que sí. Nos gustaban las rutas. La ruta en sí te pareció armónica. Sí, la formita de la silueta de la tortuga. La verdad es importante para un mapa. También está súper linda, sí. Es importante para un mapa la estética. Pues claro que sí. Digo, no te voy a decir que nuestro mapa es el más lindo. Yo no me siento muy así seguro de mi habilidad como diseñador, pero sí me hice, me fui dando cuenta que los mapas tenían que ser bonitos. Aunque sea el mapa más técnico de un estudio de un impacto ambiental súper aburrido, yo creo que hay que tratar de hacerlo armónico, una buena combinación de colores. Tienes que pensar en la tipografía. Sí tienes que darle un poco de cabeza a que el mapa sea bonito, que sea agradable, por lo menos que disfrutes cuando lo estás viendo, aunque sea para una cuestión puramente práctica. Pues sí, tienes que hacer tu mapa bonito. Y si no eres buen diseñador, pues consíguete un diseñador o diseñadora que te ayude en tu mapa. Claro. Y dime algo, hablando de bonito, los personajes que pusiste en tu mapa. Claro. ¿Cuándo uno puede decir son bonitos? ¿Qué onda? ¿Por qué espejiste a esos personajes? Queríamos representar dónde están los animales humanos en Centroamérica, más o menos agrupaditos, ¿no? ¿Dónde vivimos? Entonces sí pasamos por varias opciones, unos iconitos de casitas, casita clase media, barriada o colonia de autoconstrucción, casitas de clase media alta, así, ¿no? Todas las distintas. Eso fue una de las cosas que hicimos y que hubo que tirarlo todo a la basura, ¿no? Porque no se veía bien. Entonces fue como que, bueno, pongamos un manito. Entonces encontramos esto, yo me acuerdo, ahí en El Salvador hay como unas artesanías y camisetas de unos seres como con unos ojos muy grandes. Me acuerdo que estaban por ahí. Y busqué y busqué y me di cuenta que estos son, este es un personaje que creó una pintora salvadoreña de los años 20 del siglo pasado, Maya Salarrué, que hizo estas pinturas que le llaman naif, ¿no? Como del campo y personajes del campo. Entonces estaba buenísimo. Vectorizamos varios de esos personajes y a través de unas fórmulas matemáticas ahí, programación, logramos poner a los personajes que después la editora de la revista me dijo, oye, pero ¿cuántos humanos representa cada personaje? Era como que, bueno, no habíamos pensado en eso y al final pues fue todo súper matemático. Cada humanito, cada figurita representa 40 mil personas. Nos inventamos un índice de negritud sabiendo que hacia el Caribe en ciertas partes la gente es más negra y hacia el Pacífico quizás un poquito menos negra, excepto en Panamá que somos más negros y hacia el centro más chocolatitos, así. O sea, trataste de hacer una media de color de cada... Sí, nos inventamos este índice de negritud y entonces unas fórmulas para hacer la distribución de tonos de piel, de tal manera que si veas a los seres que están más hacia el Caribe de Nicaragua o hacia la ciudad de Panamá, etcétera, van a tender a ser más negros que los que están más hacia la montañita, tienden a ser un poquito más blanquitos. Bueno, yo me divertí mucho con esa parte estadística, matemática. Entonces, bueno, los cerecitos estos también distribuidos de manera aleatoria, también era... Centroamérica para mí tiene una onda como chiquita, especialmente ahora que vivo en la Ciudad de México, la veo como más chiquita, más ingenua, más suavecita que acá, ¿no? Que otras partes del mundo. Es como un lugar chiquito y entonces esos personajes ojones de Maya Salarrué tenían como un poco esa onda como centroamericana. Pueblerina. Sí, yo creo que, digo, sí, otros que no sean centroamericanos. ¿Pero qué querías demostrar con esta población? O sea, porque, bueno, yo al ver el mapa me doy cuenta, por ejemplo, que hay una fuerte densidad más hacia el Pacífico, de hecho, no del lado del Caribe. ¿Por qué escogiste representar el índice, digamos, la población? Pues la idea es como representar esto de dónde vive la gente. Vivimos por todos lados, pero dónde vivimos más de una manera visual que no tuvieras que pensar mucho y lo pudieras ver. Eso es un poco lo que nos interesaba mostrar dónde vive la gente. También porque, digo, en Centroamérica estamos sometidos a los megaproyectos y a toda esta gente que viene a hacer minería, hidroeléctricas, petróleo, etcétera. Y muchas veces es como que, bueno, ahí no hay nadie, ¿no? Especialmente para el lado del Caribe, no hay nadie. Entonces, sí, también era un poco importante que no se nos quedara ningún lugar donde no había nadie, ¿no? Porque por todos lados hay gente, a veces menos o más. Y también, no porque viva más gente, esa parte es más importante o queremos poner el nombre del pueblo, ¿no? También la distribución de los nombres de los pueblos fue súper subjetiva, como que fuera de las capitales, esa parte nos parece importante. Especialmente en el Caribe, que es culturalmente tan importante para Centroamérica. Aunque haya menos población, hay varios pueblitos que son un poco emblemáticos, ¿no? Como Bluefields en Nicaragua, la ciudad de Colón, en Panamá, etcétera, que pues sentíamos que había que ponerlo. Y en cierto modo te querías, este, quizás no intrigar, pero sí que las personas se pregunten por qué esto y por qué aquello y vayan a buscar, o sea, justamente que ayuden a reconstruir la historia al no darles los datos a los que están habituados. Claro que sí, sí. O sea, es que igual nunca nos dan los datos, nos dan la ilusión de que nos están dando toda la información y que tú te quedes contento. Entonces, pues sí, claramente queríamos que la cosa fuera un poco nebulosa, ¿no? Para que la gente como que, guau, investigara un poco más. Y ahora es tan fácil investigar y buscar que, bueno... Pues fácil y no, porque qué tan confiables son los datos que uno encuentra en la primera base de datos que busca. O sea, también, o sea, no sé, por ejemplo, representas la ruta migratoria también. Claro. Eso fue un lío, eso fue un lío encontrar ese dato. A ver, ¿por qué? Porque esas rutas, que también, por otro lado, representan lo absurdo y lo transparente, lo poroso de las fronteras, lo de las fronteras nacionales, esas rutas cambian todo el tiempo. ¿Migratorias humanas? Sí, las rutas de migratorias humanas de los últimos años, que hay un torrente de personas que vienen desde Sudamérica, entran a Centroamérica y siguen hacia Norteamérica. Entonces, esas rutas cambian todo el tiempo. Yo creo que las agencias encargadas de lidiar con esto, el Comité Internacional de la Cruz Roja, ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para la Migración, no necesariamente están interesados en publicar exactamente por dónde es que pasa la gente. Entonces, sí tuvimos que buscar muchas fuentes periodísticas de distinto tipo para ver por dónde es que más o menos a la hora de hacer este mapa estaba pasando la gente. Al final, la idea era demostrar que hay distintos lugares por donde pasan. También que Centroamérica es un punto de origen de estas personas que generalmente van todas hacia el norte. De hecho, sí es cierto, que todos van caminando de perfil para arriba. Más o menos. ¿Hay uno para abajo? Creo que hay uno que va para abajo. ¿Volteaste a una persona? No me acuerdo. Creo que hay unos que van hacia San José, Costa Rica, pero ahora mismo no me acuerdo. Y son los mismos humanitos que estamos viviendo en Centroamérica, solo que estos son una silueta. Son solo una silueta. Entonces, ahí era un poco como para decir, somos la misma cosa, la misma especie, homo sapiens. Todos comemos, todos amamos, todo lo demás, pero pues aquí están como transparentes, como ocultos. Invisibilizados, ocultos. Y sin embargo, no es como un torrente que tapa el territorio. No se siente como de esta, como una horda invasora, por lo menos como lo pones. Es un hilo. Es como un río, en realidad. Es como una fila india. Un poco. Como lo representas. O sea, la verdad es que también eso siento que impacta de alguna manera en la percepción. Al principio sí estaban todos separados a la misma distancia, entonces me di cuenta que había que crear algún algoritmo ahí para que se agruparan y también porque van en familias y no sé qué. Y porque, aparte, es un continuo. Sí, pero bueno, es un continuo donde hay grupitos, ¿no? Algunos van. De hecho, hay muchos niños y niñas que vienen solitos. Entonces, también aparecen algunos individuos que van solitos en ese camino, ¿no? Sí. Y última cosa que pusiste ahí que me llamó la atención es la Panamericana. Ah, sí. ¿Por qué es tan cercana a tu corazón? Bueno, Panamá es un país lineal. Bueno, a ver, rápidamente para recordar, nos queda un minutito, pero hay que decir que la Panamericana es un proyecto que hubo, ¿en qué años era la Panamericana? Creo que empezó como en los 50, 60, por ahí. Del siglo XX, ¿no? Yo creo que venía del mismo. Querían hacer una, era un momento de unión continental y querían hacer de Alaska a la Patagonia una ruta que atravesara pues todo el continente. Claro, entonces, Panamá es como el caso más extremo de la linearidad de Centroamérica, ¿no? Digo, se va haciendo un poquito más ancha, no sé qué, pero es una cosa que hay allá y acá, ¿no? Los panameños crecemos con una dimensión, está lejos, está cerca. Entonces, la Panamericana representa esa movilidad dentro del territorio, vamos para allá o estamos más para acá. O sea, su ruta más grande, la que atraviesa el país. Sí. Y aparte es el único lugar donde se corta en Panamá. Sí, en el Darién. En el Darién, el famoso tapón del Darién. Y empieza de nuevo en Colombia y sigue hasta la Patagonia. Es el único, sí. No es la única ruta en Centroamérica. Es que Panamá sí es muy particular, es la cinturita más delgada y además es donde también se cruza de océano en océano. Sí, que es como bien irónico. ¿Por qué? Bueno, por eso es que se corta el camino en esta dirección, pero hemos estado ahí facilitando el camino en la otra dirección todo el tiempo, ¿no? Ha sido como un poco nuestro destino desafortunado en Panamá. Así. Oye, Mir, pues muchas gracias. Hemos terminado con este programa. Este, bueno, pues nada más quería preguntar, pero bueno, la respuesta es obvia. Si existe un mapa definitivo de las cosas y me supongo que es imposible. Todo está en movimiento. No hay mapas. No hay mapa, el mapa, o sea, no es de que ya tenemos los mapas del mundo y podemos descansar. Hay que crear mapas en permanencia. No, claro, no. Y quisiera yo, sería bien bonito que muchas más gente centroamericana y de otros lugares hiciera mapas, porque necesitamos todos esos puntos de vista de hombres, mujeres, pueblos indígenas, personas de la ciudad, ¿sabes? Hay tantas maneras diferentes de ver el mundo como de ver la realidad y los mapas son una forma muy bonita de contarlo. Así es, incluso creo que las solas líneas geográficas también van cambiando, los ríos van cambiando su curso, las montañas, esto es en realidad es todo el movimiento. Y las costas se van echando más para adentro con el cambio climático. Con el calentamiento global, que no digas. Bueno, pues muchísimas gracias. Claro que sí, gracias por invitarnos. Y nos vemos por ahí en el mapa. Ustedes también nos vemos en el mapa. El DCU, que dijiste, es una buena opción. ¿Verdad? Muchas actividades en el Centro Cultural. Uno a uno. Veámonos en ese mapa. Y en el tiempo, pues nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.